Si, si, si Si, te digo que si, quedate tranquilo Si, te digo que si, quedate tranquilo Si, dame un segundo Si, dame un segundo Acá, yo tengo acá en la mano Dame un segundo que ya me fijo Pará, pará un segundo Escuchame Pará, ¿te puedo llamar en 5? Dale Dale, gracias Génitas 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 Que se mezclan con mi instinto animal Mi pasión lo ves Doy vuelta a la página y un nuevo amanecer Colorea esta historia flor de piel Es tu dolor del alma y el viento junto a él Solo ven mi espalda otra vez Y quiero que mis pares puedan comprender Que no importa el tiempo, solo recorrer Para mi futuro, solo esta canción Y para siempre saber Que nace el color en las huellas digitales Que se mezclan con mi instinto animal Pero yo no sé Sentiste el dolor que necesita el mundo Para orar esta canción Mi pasión lo ves Pasaron los años, trajeron juventud De la mano de esta solemne virtud Las aves susurran a tiempo una canción Que se acopla al latir del corazón Y ojalá que el cielo pueda comprender Que aunque llueva o truene Y aunque llueva o truene hay mucho por hacer Para que los dioses puedan recordar Historias narradas de un simple mortal Y nace el color en las huellas digitales Que se mezclan con mi instinto animal Pero yo no sé Si existe el dolor que necesita el mundo Para orar esta canción Mi pasión lo ves 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 Gracias por ver el video.